Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Adobe Photoshop 2022. En esta oportunidad vamos a eliminar brillos faciales, para ello voy a insertar una imagen presionando la combinación de tecla CTRL más O y en esta ventana voy a buscar una imagen que tengo en mi USB, por ejemplo aquí piel grasa, selecciono abrir, voy a hacer clic en el botón OK. El trabajo aquí es poder quitar estos brillos que se encuentran en el rostro de la modelo, para ello primero voy a desbloquear mi capa haciendo clic sobre el candado, a continuación voy a generar un duplicado a esta capa, para ello voy a presionar la tecla y ahora tengo un duplicado. La copia lo voy a ocultar, voy a hacer clic en la capa original, luego me voy a dirigir a la ficha filtro, entre la lista voy a buscar la opción que dice desenfocar, en la sublista vamos a elegir la opción que dice desenfoque gaussiano, clic. Lo que vamos a hacer aquí es que nuestra imagen tenga tanta distorsión posible para que estas áreas brillosas desaparezcan, por ejemplo, cada vez que voy subiendo el brillo están notando que cada vez más y más desaparecen. En este caso nosotros le vamos a dar 40, 40 de radio, ok. A continuación nuevamente me dirijo a la ficha filtro, esta vez en la lista voy a ubicar la opción que dice ruido, añadir ruido, esto va a hacer que le dé una textura a nuestra imagen, le vamos a dar 4 en cantidad, en distribución voy a elegir uniforme y voy a desactivar la opción que dice monocromate, se va a visualizar de esta manera, le damos en OK. A continuación voy a activar la copia de la capa, haciendo clic sobre este extremo, ahí se visualiza nuestra modelo. Haciendo clic en la copia voy a crear una máscara de recorte, haciendo clic sobre este botón inferior, clic, ya tengo una máscara de recorte. Esta máscara de recorte me va a permitir ocultar ciertas partes de mi fotografía. Por ejemplo, encontrándonos activados aquí en la máscara, voy a utilizar la herramienta pincel, asegurarnos de que el color frontal sea el negro, así que voy a hacer un clic aquí y ahora el negro está como color frontal. En la parte superior puedo configurar las propiedades de mi pincel, por ejemplo, a ver el tamaño, le puedo dar un tamaño de 32, por ejemplo, aquí en la parte inferior me dice pincel en general, en clic, voy a escoger circular difuso. Y aquí en opacidad, en opacidad lo voy a reducir hasta un punto de 50. A continuación, lo que tenemos que hacer es proceder a pasar sobre los lados de los brillos. Voy a aumentar el zoom y me vamos a pasar. Y más o menos estamos visualizando aquí, notando que el brillo que tenía está desapareciendo, se está volviendo cada vez más liso. Cada vez que pasamos el pincel, notaremos aquí que en nuestra máscara se va pintando una mancha de color negro. Por ejemplo, a ver, voy a ir aquí, haciendo clic, clic, se va pintando, miren, si es necesario, en algunos puntos vamos a reducir el pincel y en algunos puntos lo podemos hacer más grande. Ahí está, tomo ahí, ahí está, por ejemplo, el brillo de aquí, cada vez está desapareciendo. Solo es cuestión de pasar el mouse arrastrando o haciendo clic, como en este caso estamos visualizando, sobre las áreas que están más brillosas. Y esto va a hacer de que esa parte se aparezca. Aquí voy a reducir un poquito menos el porcentaje para hacerlo de esa manera. Ahí está, ¿qué más? Aquí voy a aumentar más para no pasarme. Cada vez está mejorando, mejorando la piel. También voy a ir aquí a la parte inferior, a la mano. Es como si estuviéramos nosotros pintando sobre la piel de esa fotografía, de una tonalidad piel. Y de esta manera vamos quitando los brillos. Vamos ahí. Y estaría quedando de esta forma. Voy a traer la imagen original para poder compararlo. Voy a abrir la carpeta, voy a abrir la imagen. Y aquí nosotros podemos comparar la diferencia. Nuestra fotografía quedó de esta forma y a inicios era como 50. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Sobre todo les sea muy útil. Y será hasta un nuevo video del curso de Adobe Photoshop 2022 con nuevas novedades.